Rubén Bordillo DJ Más paraguayo que la mandioca Deja el ajejuba a pillar últimamente De la gloria y con mi gente Ejejuba a hacer el jefe De paciencia vital André grande de ese vida Deja el ajejuba a esa mamá saber Seguimos presentando lo mejor De la música paraguaya Rubén Bordillo DJ Este diablo de pelita Adiós mujer preferida Cuña se quede en un buen Rembo que briseñe Otro tapé seguida Adiós mi ilusión perdida Y pánzalos monete Y triste la pensa Un buen buen día y meo Ña neve y hui Ña nea ñoreí Un beso a lupí Aspirita a esa Náñe con sola y va Ni sin ángel A este bojín te Ya se sabe y te va Ya de coloquina Ya se echaba el juez Se lo sucede Un beba con ángel A la consecuencia A sufrir O sea el tiempo Ande lluvia Y se moca de oma Amor y paja Me ama Si el amor La lejos a ver A él en este La calma Ojo a yo Ojo a yo Si el amor La lejos a ver Rubén Portillo DJ Más paraguayo Que la mandioca Más paraguayo Hay cuando se mide La andes Pue a pende Para el goitema También se ve Un temara ña Tu Hay cuando se guí Y que a tu maime Otro le laí Te veré Y en yo A tu ma Ande yo Que hoy te Ya de me Saraita Más paraguayo Que la mandioca Rubén Portillo DJ No hay mo Ainda yo Jugué Ay Si Aite Pebe Y por Ava Y Bote Sembra Bande Deñón Te No I Botar Y Aite Parero Mielo Hey Jugu Y Maja Eva Tu Tu Guero Bebe Apuraje Y Nema Era Nema en el bucán Y yo que me ha ido al caída Lo que se hago y venga a la madre gente a pensar Nema en el bucán Y yo que me ha ido al caído Neme en el camaleo Y ahí te salen con el ojo Y yo que me ha ido al caída Música Tú hiciste maje con el cañón nueva, ayer ve con esa se va a escatar, ayer ve con esa se va a escatar, ayer ve con esa se va a escatar, Te dejé de traer de feliz Será a no mina cuña y cuá A ver en el llave se le voy a hacer oír Acusaba y ande de yinba E o se ya el kua Mamá y ese lupín Y vos tía que no cobe Sabo indes Ángame otro cane De ayer con zola Y buscó el tiempo A huagín Y ahora llego Yo voy a borrar Seguimos presentando Lo mejor de la música paraguaya Tuve un bordillo DJ De comer a que no platicar Un pin de cine mujer Uno se va en el mes Un vencer Un pin de la quirúrgula Ella es divorciada Jesús Señor Remaster